ya me han preguntado varios amigos esa pregunta y no puedo yo pensar en algún miedo que yo tenga ni miedo a la muerte pero el año pasado pasó puede ser una tragedia que me impactó a mí mucho como persona y como ser humano un amigo mío Giovanni, Giovanni Barreto yo sé que tengo aquí en mis redes sociales es su mamá Mario Sánchez y yo estuve con Giovanni falleció el 23 de enero yo estuve con él un día antes y el siguiente día me habló mi compadre me dice que acaban de confirmar la muerte de Giovanni me quedé en shock, no lo podía creer porque un día antes estábamos platicando teníamos planes para chambear juntos hablamos de varias cosas, muchísimas cosas y me acuerdo que nos dimos un abrazo muy fuerte y quedamos de mirarnos, me acuerdo que él había abierto una oficina en Colton y íbamos a chambear en varias cosas juntos ahí, desde ese momento, desde ese día cuando me avisaron que había fallecido me entró un miedo porque tenía mi edad tenía mi edad, este... no sé por qué me entró ese miedo me entró miedo de morir joven y pensé en mis hijos, en mis cuatro hijos no te niego, fíjate que hay veces que sí siento que estoy viviendo una vida súper, súper rápida súper recia, no sé si es porque soy solamente yo de quien mis hijos dependen lo que yo aprendí del año pasado y lo que he aprendido en la vida es que uno como persona, como ser humano hay dos fechas que no podemos cambiar el día que nacemos, el día que naces y el día que nos moremos so por eso, este... yo pensé que como ser humano y como personas en veces se nos olvida, este... vivir, vivir en paz este, más por nuestros hijos ya... no sé, tal vez este sea el último video que esté haciendo este... si me entiendes porque no sabemos no sabemos, no sé cuándo me voy a morir no sé, ni tú so, eso es el único miedo que me entró a mí y desde entonces he estado haciendo cosas cosas, este... como... que mis hijos estén estén, este... asegurados que no les vaya a faltar nada porque yo no sé so, ese es el único, el único miedo este... es todo lo que te puedo decir no, este... tengo más... más miedos más que ese que me entró no sé por qué me entró pero, este... me impactó bastante la muerte de Giovanni porque estuvimos platicando bastantes cosas en ambos, muchos planes este... este... como amigos ya y en... en negocios y de repente pum este... se nos va se le extraen sus videos aquí en... 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 en una persona muy positiva ah... y un muy buen... buen amigo ah... ah... ah...